Según el informe de la ONU, los cultivos de coca en todo el país pasaron de 48.132 a 69.132 hectáreas entre los años 2003 y 2014, lo que quiere decir que hay un aumento del 44%. Aunque Antioquia no está entre los departamentos más afectados, sí registra un aumento significativo en este tipo de plantaciones. De 991 hectáreas pasó a tener 2.293, un aumento del 131%. Para las autoridades, el precio del oro y la presión de grupos insurgentes serían las causas de este fenómeno. Si el precio del oro baja, automáticamente se dispara la actividad del narcotráfico y muy seguramente en esas áreas las FARC están presionando a las comunidades para que resiembren, para que incrementen los cultivos y tener mayores dividendos derivados del narcotráfico. A pesar de los trabajos de la policía y el ejército en la erradicación manual de estos cultivos ilícitos, las autoridades reconocen que este método, a pesar de ser efectivo, no es tan rápido como otros. Algo dispendioso porque allí está el factor de los artefactos explosivos que también son una amenaza para las personas que intervienen en eso y su avance no es tan rápido como el que se podría esperar con otras técnicas de erradicación. Comparando los mapas y la densidad de las zonas con cultivos ilícitos en Antioquia, Naciones Unidas asegura que el crecimiento de estas plantaciones no se está dando en otras áreas, lo que quiere decir que el incremento está en el norte, bajo Cauca y parte del nordeste antioqueño, regiones tradicionalmente afectadas por este fenómeno.